Cheng, 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 ch Mira loca, yo no tengo tiempo, mira yo no tengo tiempo, solo para vacilar. Yeah, yeah. No entiendo el tiempo. Que yo no tengo tiempo, 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 con tu estúpido lamento. Yo lo lamento, pero me tengo que ir. Yo no quiero perder el tiempo, con tu estúpido lamento. Y yo lo, lo, lo siento. Yo no quiero perder el tiempo. Vas a pelear a la loca, yo no tengo tiempo. Mira yo no tengo tiempo, solo para trabajar. Vas a pelear a la loca, yo no tengo tiempo. Mira yo no tengo tiempo, solo para vacilar. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Time is funny, time is cash. Time me bolivare, time no laras. Mind. Ya llego blanquito, with the style of passion. Con señor me de mira, style of passion. I beg you move bangalang. Mu, 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 galang. Time is time. What the fuck is in your mind? Ya llego blanquito, with the style of passion. Con señor me de mira, style of passion. I beg you move bangalang. Mu, 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 galang. Vas a pelear a la loca, yo no tengo tiempo. Mira yo no tengo tiempo, solo para trabajar. Vas a pelear a la loca, yo no tengo tiempo. Mira yo no tengo tiempo, solo para vacilar. Time equals money, money equals time. Tu siempre crying all the time. Time equals money, money equals time. Tu siempre crying all the time. Time equals money, money equals time. Tu siempre crying all the time. Time equals money, money equals time. What the fuck is in your mind? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.